Muchas gracias. En la ciudad de la Seiba, el Consejo Nacional Anticorrupción también está levantando las firmas para poder declarar al país libre de la sede. Así nos dice el abogado César Espinal del CNA que está en la ciudad de la Seiba. Muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos aquí este día, iniciando también una recolección de firmas aquí en la Seiba, en el Parque Central, precisamente para solicitar ante el Congreso Nacional la erogación de la ley orgánica de la sede. El CNA el día lunes presentó ante la ciudadanía un estudio, el cual contiene todos estos aspectos lesivos de tipo jurídico y económico respecto a las sedes. Y el día martes presentamos ante el Ministerio Público una denuncia en contra de los diputados que aprobaron las reformas constitucionales que dieron vida a la sede. Entonces invitamos a la ciudadanía del pueblo seibeño y alrededores para que vengan aquí al parque el día de hoy, el día de mañana, para darnos su firma y así poder presentar esta iniciativa plenamente respaldada. ¿Qué número de firmas pretenden recolectar en la Seiba? Bueno, aquí en la Seiba nosotros andamos buscando un número de 5.000 firmas para que el pueblo, hemos visto que el pueblo seibeño esté en contra de este nuevo modelo económico y es por eso que nosotros nos hemos trasladado un apoyo para unirnos a defender el país con la gente de esta zona. ¿Está llegando el pueblo seibeño? Desde muy temprano se han acercado ya muchas personas que han dado su firma. El pueblo ha demostrado que no está de acuerdo con la implantación de este tipo de zonas. Bien, muchas gracias, abogado Espinal. Esto es lo que está sucediendo en la ciudad de la Seiba con el apoyo en cámara de José Contreras. Ramón Maldonado, muy buenas. Bien, muchas gracias. Gracias.